Y ahora, bueno, surgen estos nuevos procedimientos que también tienden a desarticular parte de esa organización en Santiago, en Salta y, bueno, en el propio penal, ¿no? Nosotros lo mandamos a Guzmán, que es el detenido, alias Manudo, lo mandamos a una cárcel de máxima seguridad porque sabíamos de la envergadura de esta persona, del ambiente y, bueno, los riesgos que queríamos evitar teniéndolo en un lugar que quizás no tiene las condiciones de alta peligrosidad con la que nosotros calificábamos a esta persona, ¿no? Doctor, la única pregunta, digo, bueno, supuestamente y lamentablemente Guzmán desde ese penal de Seiza también seguía manejando distintos vínculos operativos, ¿esto es así? Bueno, esa parte de Mariano es la que manejó el juez de Rosario. Quiero suponer que sí por las noticias periodísticas, no porque sea motivo de investigación en mi causa, digamos. Mi causa está prácticamente concluida, que es el hallazgo de la cocaína y el hecho de transportarla, digamos. Eso está procesado con un procesamiento firme y confirmado por la Cámara Federal, por lo cual calculo que es inminente un juicio oral. Bien, digo, lo concreto es que esta persona, bueno, detenida y con este operativo realizado en Santiago, bueno, aparentemente siguió operando, ¿no? Confirma, confirma aquella sospecha inicial por la cual se dio intervención al juzgado de Rosario de que no era alguien que casualmente transportaba cierta cantidad, sino que era un integrante de una organización importante que tenía, digamos, como destino, por lo menos la ciudad de Rosario, con contactos en Rosario. Y bueno, es evidentemente una persona importante en la organización porque supuestamente desde el penal siguió con un teléfono manejando esa actividad criminal, ¿no? Gracias. Gracias.